Hola, buen día. Bien. Bien. Bueno, ya estoy preparada para la aventura. Ah, muy bien. Vamos a hacer un recorrido de más o menos 45 minutos en un paisaje bien de peta. Vamos a ver. Y acá vamos a hacer nuestra primera mirada del paisaje. ¿Ves? Nosotros estamos parados ahora acá, en el río Nilibau, y tenemos la vista de toda la cordillera. El Tronador, el Cerro López, el Capilla, el Catedral. Este paisaje tiene un millón de años de formación, que fue el período glaciario. Un millón de años. El planeta tenía un gran continente que se llamaba Pangea. Después empezó la Eurasia y Gotuana. Se empezó a dividir, se formó el clientiente africano, Australia, América, hasta este momento. Todo el paisaje tiene signos que te permiten descubrir qué es lo que pasó. ¿Por qué queremos saber qué es lo que pasó? Porque queremos entender por qué las aves están donde están. Y por qué cada cosa está en el lugar que está, ¿sí? Llegamos hasta acá por Natural Travel, que es la agencia que nos permite que hoy podamos empezar a interpretar un poco los paisajes y por qué esas especies que vamos a ver están en esos lugares. Claro. Así que desde acá, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos ya, arrancamos para la estepa. A la estepa, entonces. Ya estamos sobre la ruta 23, en la famosa línea sur. Estamos avanzando la estepa, fíjate que ya va cambiando la vegetación. Fíjate que a uno de los cañabones que vemos, donde se concentra seguramente, corre el agua, hay más plantas. Y acá arriba es muy interesante lo que se llama el fenómeno de bandera, que son los árboles que atravesados por el viento, toman una forma de bandera. Bueno, llegamos a la laguna. Los juncos. Llena de flamencos. 48 flamencos, lo estuve contando recién. Fíjate que hay unos que tienen el color rosa típico, pero unos que tienen un color más blanquecino, esas son crías. Y esa es la cóndorea, fíjate que hay manchas blancas. Sí. Ese es el guano de los cóndores, que generalmente descansan en la noche. Todas las cóndoreas están hacia el este. ¿Por qué están hacia el este las cóndoreas? Por dos razones. Una, porque se protegen del viento este. Y otra, es que a la mañana, cuando sale el sol por el este, calienta la piedra y genera un calor que les permite estirar las manos y empezar a buscar las corrientes térmicas para ir a buscar alimento en otros lugares. Generalmente al atardecer, empiezan a volver todos los cóndores y empieza toda una danza hasta que se aterriza en cada uno de los lugares. Todas estas aves migran. Llegaron ahora a alimentarse, a nidificar, bajan, se quedan, se alimentan, descansan y siguen migrando. ¿Nosotros a dónde migramos ahora? Ahora nos vamos más a la estepa, vamos a ir a la zona más seca, más límite y ahí vamos a empezar a ver cosas del pasado. Ya está la estepa pura. ¿Te acordás cuando te conté gotuana? Sí. Este suelo tuvo que ver originalmente con gotuana. Esto tiene más o menos 70 millones de años de atrás. 70 millones, ¿sí? Esto habla de que en este lugar alguna vez hubo un bosque y que fue tapado por la ceniza volcánica. La petrificación es que le entra la sílice en las células, ocupa el lugar de la humedad y toma exactamente la forma de lo que era el árbol. El primer habitante que le dio vida a la tierra es el líquen. Con su forma arrugada, junta el polvillo y le da vida al musgo. Mirá este musgo acá, ¿lo ves? Está reseco. Ahora fíjate lo que va a pasar cuando le eche agua. Hemos activado la vida al musgo. Quiere decir que tiene una vida latente. Además, mirá que loco. Yo tiro el agua en la piedra y escurre. Tiro el agua en el musgo y la absorbe. Esto es magia pura. En realidad no es magia pura. Es la pura vida. Está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Qué es para vos la Patagonia? La Patagonia es maravillosa. Es un cuento fantástico. Estás viendo la historia compactada en 20 kilómetros de distancia, en 30 kilómetros de distancia. Bueno, vamos para nuestro último punto, ¿te parece? Dale. Vamos a ver por qué. En todo este paisaje, ¿qué pasó? Hubo personas que vivieron con el paisaje. Bueno, vamos a ver si encontramos rastros de esas personas que vivían con la fauna y la bifauna. Vamos a ver si lo encontramos. Estas son gigantescas burbujas dentro de la lava, dentro de la ceniza. Y generalmente son el hábitat ideal para esas lechuzas y roedores. Pero además, ¿quién vivió en cuevas? ¿Te acuerdas vos como la historia? No, no sé, pero gente vos supongo. Esto es antiguo, ¿verdad? Súper antiguo. Mirá. Está tallado y después fíjate acá las manos talladas. Hay pisadas de choique talladas. Mirá, esta es una pisada de miandú. ¿La ves? Sí, 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 claramente. Estos son petroglifos. Es escritura en piedra. Lo que nos faltaba en la pieza del paisaje patagónico era la presencia del ser humano. Y la presencia del ser humano está acá, pero me parece que hay algo más que vamos a ver. Seguimos un poquito más. Acá tenés un nido de águila, ¿ves? Pero fíjate acá abajo, mirá. Las pisadas de un choique. Mirá. Pero fíjate aquí a la vuelta. Mirá, da la vueltita. Esto es una gigantesca greta. Esto es muy impresionante. ¿Qué es lo que nos contaban los antiguos habitantes de este lugar? Vaya a saber. Vamos a emprender nuestro regreso. Vale. Te agradezco muchísimo. Nos quedaríamos días. Da para días. Da para días. Ustedes que están mirando y que seguramente se les despertó como nosotros la curiosidad, las ganas. Vengan con tiempo, con ropa cómoda, con agua, con algo rico para comer. Y mucho, mucho, mucho corazón abierto y cabeza para intentar interpretar todo lo que nos cuenta Alejandro. Gracias. Gracias por venir a visitarnos. Buenísimo. Sigamos juntos descubriendo Bariloche, Patagonia Argentina.